¿De dónde surgió la idea de construir tres series de entrenamiento? J. Vincent está aquí y nos va a decir de dónde viene el mito de que se necesitan tres series para desarrollar músculo. Hay varias razones. La mayoría viene del protocolo de Lorne-Watkins. Surgió a fines de la década de los 40 y fue el primer protocolo de entrenamiento de resistencia probado por la medicina. De Lorne y Watkins realizaron un estudio sobre los efectos que tenía el entrenamiento de resistencia en, bueno, la corrección de lesiones y trabajaron con soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial. Al trabajar con ellos tuvieron que darles un calentamiento adecuado. Y el protocolo de Lorne-Watkins requería tres series. Las primeras dos son calentamiento. La primera serie era un calentamiento del 50% de la carga de trabajo, la segunda del 75%. Y la tercera serie del protocolo de Lorne-Watkins se llamó serie de estimulación. Y era una serie de agotamiento. A finales de los 40 sabían que solo una serie llevaba al agotamiento. Estimulaba la mejora, la fuerza, el tamaño muscular y la corrección de lesiones. Así que comenzaron este protocolo de tres series con una serie de agotamiento porque las dos primeras series eran calentamientos. Hoy en día muchos chicos van al gimnasio y hacen tres series hasta el agotamiento. Hacen de ocho a doce repeticiones. Y algunos ni siquiera llegan al agotamiento. ¿De dónde viene esta mentalidad de culturismo de que necesitamos tres series de esa manera? Viene de Reg Park y Reg Park fue uno de los primeros culturistas más conocidos en los 50. Y Reg Park tenía algo de fama y quería ganar dinero. Comenzó a escribir libros. Escribió un libro llamado El Sistema Secreto de Entrenamiento de Series Múltiples. En aquellos días si hacías más de una serie te creían un loco. Ahora si solo haces una también te consideran un loco. ¿En serio? Escribió un libro que se llama El Sistema Secreto de Entrenamiento de Series Múltiples. ¿Y adivina qué? Arnold Schwarzenegger lo tomó de modelo. Reg Park era su dios. Arnold Schwarzenegger modeló su enfoque de entrenamiento según Reg Park. Arnold Schwarzenegger se convirtió en el primer culturista famoso de nuestro tiempo. Y naturalmente la gente copió lo que hizo. Que surgió de la estrategia de marketing de Reg Park. Su sistema de series múltiples. Interesante. Así que no proviene de los hechos ni tampoco de la ciencia. Más bien de una estrategia y de la popularidad. Porque Reg Park quería tener algo único de él. Y contrario a lo que todos pensaban que era normal en ese tiempo que era una serie. Se le ocurrieron tres series. Y claro tiene lógica. Si quieres vender ofreces más ¿no? Exacto. No hagas unas. Tres. Supongo que en ese tiempo eso fue alucinante. Y luego porque Arnold estaba deslumbrado por Reg. Y Arnold era el chico del cartel del culturismo en la década de los 70. Todo el mundo escuchaba Arnold. Y así entramos a la cultura de las tres series. Exacto. Qué interesante. Gran parte también viene de la película Pumping Iron. Si eres culturista seguro la viste. Arnold Schwarzenegger adornó intencionalmente gran parte de su entrenamiento en Pumping Iron. Por razones de entretenimiento. El problema es que mucha gente se lo tomó en serio. Dijo que estaba entrenando dos veces al día durante tres horas. Él inventó eso. Inventó eso para que se viera más. Con mayor valor de compromiso y dedicación. Porque la gente, bueno, era neófita al culturismo en ese momento. Además, Arnold Schwarzenegger quería retratar una personalidad particular para conseguir personajes. Sabía que podía llamar la atención de los productores. Así que decoró, exageró, actuó como un tonto para conseguir papeles en películas. Y parece que le funcionó. Sí. Entonces, ¿dices que en realidad no entrenó de la forma en que nos dijo que lo hizo? Es correcto, no lo hizo. Probablemente entrenó como todos los demás. Tal vez una hora y media al día. Pero lo exageró tremendamente. Por lo bien que se veía su cuerpo. Y solo quería que la gente reaccionara a favor de la película. Pero junto a Arnold Schwarzenegger estaban Mike Menzer, Casey Bader, Sergio Oliva, que tenía los bíceps más grandes en la historia del culturismo. Así es. Y hacían una serie hasta el agotamiento. Entonces, ¿todos los demás al mismo tiempo, hablamos de la década de los 70, entrenaban con una serie al agotamiento? No todos los demás. Solo un grupo de personas que estaban dominando las competencias de culturismo. Casey Bader ganó el Mister Universo a la edad más joven de la historia, a los 19. Y entonces Mike Menzer comenzó a recibir entrenamiento de alta intensidad. Estaba en Mister Universo y miró a Casey Bader y dijo, oye, debes haber subido 9 kilos desde que te vi. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahora entreno dos veces por semana, unos 45 minutos cada vez. Y dijo, eso no tiene ningún sentido. Casey Bader señaló a Arthur Jones, inventor del equipo Nautilus, y le dijo, habla con él. Ahí Mike Menzer conoció el entrenamiento de alta intensidad. Luego lo adoptó y fue el único culturista en ganar una competencia de culturismo profesional con una puntuación perfecta de 300. Desde entonces, se cambió a entrenar más intensamente, con menos volumen y menos frecuencia. Entonces, no podemos decir que las series múltiples de alta frecuencia no desarrollan músculo, ¿verdad? Cierto. Pero son menos eficientes. Es más trabajo, más desgaste. Incluso podría decir, bueno, menos intenso, ¿no? Porque vas al gimnasio y haces los movimientos. Muchas veces, en lugar de solo concentrarte en esa serie y es la más importante, es la última que... La intensidad del esfuerzo es lo único que importa. La investigación lo muestra y es irrefutable. La intensidad del esfuerzo resulta en un mayor reclutamiento de unidades motoras y mejor estimulación muscular. Estos estímulos necesitamos para el crecimiento muscular, estrés metabólico, tensión mecánica, daño muscular. Cuanto más le exijas a tu cuerpo, más lo estimularás. Si realmente le exiges a tu cuerpo con tanta fuerza, no puedes hacer tres series. No puedes con entrenamientos de una hora. Piensa cuánto tiempo puedes caminar en comparación con hacer un sprint. Qué tan corto sería el tiempo, ¿sabes? La diferencia entre un velocista y un corredor o un corredor de maratón, ¿no? Que son muy intensos en periodos cortos. Y esos chicos suelen ser mucho más gruesos, más pesados, más poderosos que aquellos que hacen un trabajo menos intenso. Claro, si a mayor cantidad hubiera más crecimiento muscular, entonces caminar te daría piernas como charolas. Pero no es así, porque el volumen... Hay una carga mínima para volumen. Hablamos del tiempo que trabajaste con ese peso. No cuántas veces el peso subió y bajó. No tiene nada que ver con el estrés metabólico, la tensión mecánica o el daño muscular. Hablamos de la cantidad de tiempo que el músculo está bajo estrés. Y si haces una serie más extendida hasta el agotamiento con mayor intensidad, estás generando una cantidad mucho mayor de estrés que haciendo tres series horribles como la mayoría de la gente hace. Quiero retomar un poco lo de Arnold, porque estoy sorprendido. Creo que quizás el libro de culturismo más popular del planeta en la historia es la enciclopedia del culturismo. Ahí se habla de mucha frecuencia, de muchas series, de mucho volumen. ¿Estás diciendo que ese libro está lleno de mentiras? Sí, es completamente falso. Pero a ver, Elliot, no olvides algo. La increíble genética de Arnold Schwarzenegger y los esteroides anabólicos. Mira, muchas veces los culturistas construyen físicos enormes a pesar de lo ineficiente e ineficaz de su entrenamiento. Y pueden, bueno, podrían arrojar piedras a un muro y verse igual. Y luego ellos creen que tienen algo novedoso, porque lucen distinto a los demás, sin tomar en cuenta las drogas y la genética. Y es por eso que hay tantos entrenamientos diferentes, porque creen que tienen algún secreto. Pero no tiene nada que ver con la forma en que entrenan, sino que lo obtuvieron con su genética y su consumo de drogas. Lo que promuevo, lo que yo enseño, es el enfoque del entrenamiento basado en la fisiología. La gran mayoría de las investigaciones sobre ejercicios muestran que solo una serie hasta el agotamiento muscular estimula mejoras óptimas en el tamaño y la fuerza de los músculos, y las series adicionales no hacen nada. Entonces, Mike Mentzer vio a este culturista de 19 años aplastarlo. Luzía genial y comenzó a investigar sobre este nuevo método de una serie hasta el agotamiento. Así es. Púntame un poco sobre la incursión de Mike Mentzer en eso, y la gente detrás de él, y por qué debemos confiar en lo que dicen. Sí, Mike Mentzer aprendió este enfoque de un hombre llamado Arthur Jones. Arthur Jones era un genio multimillonario excéntrico, quien comenzó a construir equipos de ejercicio como pasatiempo. Porque era tan inteligente que vio que había un problema con la forma en la que la mayoría levantaba pesas. Y el equipo era simplemente ineficaz y lo descubrió haciendo sentadillas en su sala de estar. Un día se cayó al suelo y dijo, tiene que haber una mejor manera de hacerlo. Entonces, inventó algo llamado Blue Monster, que era una máquina de press de piernas y un par de equipos más. Y así, Arthur Jones, después de su investigación trabajando con culturistas y obsesionado con el ejercicio, descubrió que, bueno, dos series eran mejor que tres. Y luego, una década después, descubrió que una serie era mejor que dos. Así que descubrió en su investigación y en la aplicación de estos conceptos en la gente que parecía que en una serie es lo único que se necesita. Y luego, con el tiempo, la investigación terminó apoyándolo. Pero la mayoría de la gente... Fue ahí de la frecuencia. Frecuencia. Te diré algo sobre eso. Si entrenas hasta el agotamiento, la investigación no muestra nada especial en cuanto a la frecuencia. Una vez a la semana contra dos o tres veces a la semana, da exactamente igual. Dirás, ¿por qué? Piénsalo. Si fueras a cultivar un árbol y lo riegas todos los días, va a crecer tan rápido como quiera crecer. Si lo riegas dos veces al día, no crecerá más rápido ni crecerá más. No hay mucho que tu cuerpo pueda mejorar en el transcurso de una semana. Y parece que más entrenamiento no acelera el proceso. Va a crecer a su propio ritmo. Solo tienes que estimularlo y dejar que haga lo suyo.